Vamos a otras notas, la policía incautó más de 250 kilos de cocaína luego de intervenir un moderno auto en San Isidro. La droga pertenecería a una banda de narcotraficantes del Callao. Eran las 5 y 43 de la mañana y las cámaras de seguridad de San Isidro lograron captar el preciso momento en que Juan Manuel Castro Silva estacionaba el auto rojo con 265 kilos de alcaloide de cocaína escondidos en la maletera. Baja del vehículo y corre por la avenida Belén creyendo que lograría escapar de la policía. Pasan algunos segundos y se observa la llegada de los agentes de la dirección antidrogas, quienes rodean el vehículo hasta la llegada del fiscal. Luego de un auto plomo se ve bajar a Castro Silva, quien había sido capturado. Empezamos con una información que se tuvo de inteligencia, que había un importante traslado de droga y se obtuvo información de las características de ese vehículo. En el lugar, frente a la residencial Santa Cruz, el hombre señalaba a la policía que él solo manejaba el vehículo y que no sabía que había droga al interior. Luego fue llevado a una sede del Adirandro, de la avenida Arenales, en donde la policía descubrió que eran 249 paquetes con droga que llevaban la inscripción FR-1. Y en exclusiva, junto a los agentes del Adirandro, acudimos hasta la cuadra 24 de la avenida Arica en el cercado de Lima. Aquí funciona una tapicería de autos y es además el lugar en donde Castro Silva había retirado el vehículo hacia San Isidro. Los agentes estaban armados y sospechaban que al interior de este local se escondía más droga. El detenido también se encontraba aquí. Ya no quería hablar y parecía estar lamentándose del grave delito que había cometido. Juan Manuel, ¿a dónde llevabas toda la droga? ¿A dónde estabas llevando toda la droga? ¿Se te ha encontrado más de 200? Sí, está yendo todo de cosas. Según el registro de propiedad vehicular, el auto rojo le pertenece a Jorge Bernardo Flores Crisanto. La Adirandro ya investiga este caso y al parecer los 265 kilos de droga pertenecería a una de las mafias de narcotraficantes que se disputan el poder en el puerto del Callao.